No podemos seguir permitiendo que también seamos uno de los estados donde más violencia sexual hay contra las mujeres. No podemos seguir siendo un estado donde nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras respuestas no puedan salir libremente a la calle sin llevarse la angustia de si van a regresar o no con bien a su hogar.